La presidenta de la colectiva feminista Nuri Romero Santiago informó que diversas asociaciones civiles y la colectiva feminista Tauripas participarán en el llamado Un Día Sin Mujeres, el cual se desarrollará el 9 de marzo, para lo cual se han sumado empresas y diversos grupos a nivel nacional, por lo que incluso se busca que esta sea una movilización de carácter mundial. Dijo que se espera que niñas, jóvenes y mujeres se queden en sus hogares para que se valore su presencia, esto como una exigencia para poner punto final a la violencia en contra del sexo femenino, algo que conforme pase el tiempo se va incrementando. Así es, la verdad se han unido muchas personas, muchas empresas y muchas otras áreas en lo que va a ser el 9M y la verdad nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar en lo que corresponde a nuestra área y vamos a estar muy firmes en esa postura. Así es, no es suficiente, por ahí se quejaban que porque grafiteaban rompían y todo, esta vez no va a ser eso, simplemente va a haber un día a nivel nacional y ahorita ya lo están pidiendo a nivel mundial, el día 9 sin mujeres, nada más para que se den cuenta el valor de cada una de nosotras y lo que representamos a nuestro país. Indicó que es necesario que se cuente con perspectivas de género y capacitación para todo aquel que forma parte de una investigación cuando se denuncia un caso de violencia en contra de una mujer o niña. Estamos esperando que voten la ley Olimpia, no ha salido, y otras leyes y sobre todo mayor capacitación a todos los medios policiales, policíacos para que puedan ejercer una certeza jurídica a todas las mujeres. ¿Falta capacitación? Sí, falta capacitación. ¿De qué tipo? Preparación de procedimiento, porque acuérdense que la primera persona que llega hace luego las detenciones no adecuadas y después vienen las liberaciones por un mal procedimiento, entonces sí hace falta mucha capacitación y sobre todo que haya perspectiva de género. Hizo referencia a que se deben modificar los tiempos, toda vez que los juicios son muy tardados y hay algunos que duran más de tres años, por lo que no se ve reflejada la justicia para la víctima, pues en ocasiones dejan en libertad al agresor. En las imágenes, Ramón Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.